Hoy vamos a cocinar una tapa de patatas con champiñones y chorizo. Ya veréis que nos va a quedar riquísimo. Comenzamos poniendo las patatas que las hemos cortado en forma de patatas panaderas. Se llaman así. Le echamos un poquito de sal. Y un chorrito de aceite. Y lo vamos a poner en nuestro estuche de vapor en el microondas 4 minutos. No os he comentado hasta ahora que es importante que el estuche quede cerrado. Porque si no variarán los tiempos. Pero también os digo que es fácil darse cuenta de que está cerrado. Bueno, pues lo vamos a meter en el microondas 4 minutos. Ya hemos sacado el estuche del microondas. Y bueno, tampoco os he dicho nunca que para sacarlo hay que cogerlo también de estos extremos para no quemarnos. Lo cogemos de los dos extremos. Bueno, ahora abrimos. Ya vemos que está calentito, que he echado vapor. Vemos que las patatas están a media cocción. Se van a acabar de hacer pues ahora con los champiñones. Echamos los. Echamos los champiñones. Que esta vez los he cortado no tanto en láminas como más bien en cuadraditos. Pues he hecho también el chorizo. Que le va a dar pues también un sabor. Como veis no he hecho mucho. Lo volvemos a cerrar. Nos aseguramos de que esté bien cerrado. Y vuelve al microondas otros 4 minutos. Aquí está. Recién salido del microondas. Como veis tiene una pinta deliciosa. Tendrá algo de caldo porque el champiñón suelta mucho jugo. Pues yo lo voy a tirar porque a mí no me gusta con el caldo. Pero bueno pues cada uno decide su plato. Y bueno pues ahora voy a emplatar. Buen provecho. Aquí lo tenemos emplatado. Y listo para comer.